¿Cómo crees que te puedo olvidar si tú eres parte mía? ¿Cómo crees que lo pueda lograr si eres la vida mía? ¿Cómo crees que eres parte de mí? ¿Cómo filmar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir? ¿Cómo crees que te puedo olvidar si sabes que te quiero? ¿Qué si tú me llegas a faltar te juro que me muero? ¿Cómo crees que eres parte de mí? ¿Cómo es el mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir? Sin escuchar tu risa ¿Cómo crees que te puedo olvidar si sabes que te quiero? Que si tú me llegas a faltar te juro que me muero ¿Cómo crees que eres parte de mí? ¿Cómo es el mar la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir? Sin escuchar tu risa 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 Sin escuchar tu risa